¡Suscríbete al canal! Unos fueron positivos y otros seis están a la espera del resultado. Ya, gracias. Y otra cosa, no podemos recibir a nadie más en estado crítico porque no llegaron los ventiladores. ¿Cómo no llegaron los ventiladores? ¿Y el director sabe? Bueno, dice que no puede hacer nada. La falta de recursos en el sistema de salud pública obligó al personal a decidir quién podía vivir y quién no. El valor de la vida no puede relativizarse en función del dinero. El derecho a la salud digna debe estar consagrado en la constitución que escribamos.